Debido a las disposiciones del Ministerio de Salud para abrir la feria al productor generaleño, se generaron largas filas en las afueras. Y es que aunque el espacio es amplio, solo se podía tener la mitad de la capacidad de atención. Por lo tanto, se tenían que hacer a los portones a la espera de que salieran personas y que pudiesen ingresar otras. Este fue el panorama. Música Esta situación también se aplicará este miércoles para que lo tomen muy en cuenta. Música